Bien, estábamos hablando que tenemos un teléfono Sony Ericsson S500i y lo podemos abrir aquí y vean ustedes que tiene un problema aquí con la pantalla, se ve perfectamente ahí una rotura, voy a presionar aquí, presionamos el display, se ve blanco, se ve blanco, se ve blanco, dice mi querido compañerito que se le cayó y después de la caída resultó esto, este teléfono es muy fácil de abrir porque este teléfono no lleva tornillos para quitar el display, lo voy a demostrar ahorita, pues lo que voy a hacer con este teléfono es muy popular, este teléfono tiene aquí sus pegostes, tiene una cámara de 2 megapíxeles, lo que se va a hacer es muy fácil, voy a hacerlo en este momento para que veamos cómo se abriría, cómo funcionaría, pues lo que vamos a hacer en este momento es, bajamos la pantallita y apagamos el teléfono con el interruptor que tiene acá atrás, para que se apague el teléfono como debe de ser, vamos a la parte de atrás y vamos a abrir la tapita de las pilas, que sería esta, retiramos la batería, para que se pueda trabajar, estos teléfonos son muy sensibles con la uña, que dejamos siempre una uña larga, vamos a abrirlo, recuerden que luego da comezón, entonces es muy básico con la uña y le quitamos esta parte, esta parte salió junto con esta que son las teclas, estas se rompen, luego las venden ahí en el centro, en toditos el, ahí está, de acuerdo, y le voy a poner la batería para volver a ver la falla, pero desde adentro, a ver cómo funciona, ahí está, y lo voy a encender con el botón de aquí atrás, y vamos a ver cómo ahorita que enciende, enciende con la falla, se alcanza a ver ahí la falla, rotura, a la vida, se lo ven todos, si, se lo ven todos, si, si wey, entonces, pues le vamos a quitar el display para que lo vayan a compras, me viste, entonces, esto es muy fácil, voy a hacer esto así, no hay de otra, se ve luego, luego aquí, ahí está la falla del display roto, o sea, esto no hay otra cosa, no puede ser flexor, es problema del display, está quebrado, voy a pasar a apagar de nuevo, apagamos el teléfono, siempre hay que tener esta precaución de apagar el teléfono y luego retirar la batería, porque sus memorias internas luego se fastidian, también podemos quitar esta tapita, y nos habían comentado que también el lector de las memorias anda anda como diarrea, anda suelto, bueno, entonces, con un desarmadocito de joyero, aquí tienes un, un segurito, le haces así, luego le haces así, acá arriba, lo mismo lo haces del otro laredo, y entonces, el display, mágicamente, casi, 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 ya está afuera, solamente dispone de un, de un conectorcito, membrana, entonces, lo levantas así, metes el desarmadorcito, y zafas el display, mira, que fácil, este es el display de cristal líquido que está dañado, y que hay que ir a comprar, este se va a quedar por un tiempo sin display, va a quedar guardado toda esta parte, vamos a ponerlo aquí, vean como no hay nada que lo cubra, eso nos va así, vamos a levantar esta cosa, esto va a entrar desde abajo, a ver, que quede bien ahí, ahí está, ahí está, Don Woody, ¡ay, Don Woody! Don Woody es un compañero, muy querido, aquí en la Escuela Mexicana de Electricidad, hoy estamos el día 12 de noviembre de 2010, y ahí está el teléfono, mira, ahí está, sin display, se vería así tu teléfono, le vamos a poner la tapita, ya no le ponemos la batería, vamos a cambiar el display, costó, costó 100 pesos el display, viene siendo este, este es el display, lo compró, en la su publicidad, es el, se llama, está en Uruguay, 23, interior 25, costó 100 pesos el display, venía en esta bolsita, venía la batería, como hace rato, metemos nuestra uña, para abrir la tapa, de esta manera, muy delicadito esto, pero, muy fácil, venía, ahí está, y vamos a colocar el display nuevo, display nuevo, que, igual que en el caso anterior, que lo cambie, nada más es encontrar aquí, el conector, aquí abajo, aquí, el conector, hasta que tú veas que ya chasquea, porque tiene su entrada, tiene su entrada, vamos a ver si ya queda ahí, voy a poner la batería, a ver si está bien conectado, si no lo correjo, ahí está, miren, ya prendió bien, hace rato el display no se veía bien, ahí está ya, voy a retirar la batería, y vamos a colocarlo, con sus seguros, recordando que esto va asegurado, chasquea, clic, clic, y le quitamos, y le quitamos, esta cosita, aquí está, ahí está, le voy a quitar, es una, como miquita que tiene, pero se la quito o se la dejo, así lo dejamos, ya nada más es cuestión de cerrarlo, si quieres te lo llevas y la semana entrante puedes venir a verlo de tu memoria, para que ahorita ya lo puedan usar, ya lo habíamos desarmado hace un momento, no vuelve a quedar aquí, porque yo no puedo, Israel quiere ser famoso, quiere desaparecer en la tele, en Youtube, no, no quieres salir a cuadro Israel, estamos en el grupo de Simón, se acuerdan de Simón, el de otros videos de teléfonos celulares, han pegado mucho, muy bien, gracias por sus comentarios a estos videos de Youtube, de reparación de teléfonos celulares, les ha gustado mucho, ya tenemos por ahí los videos del 395, en dos semanas logró 900 reproducciones, eso está muy bien, esperamos que este nuevo video, que es el S500i, el chip va a quedar aquí, va a quedar así, ¿tienes saldo tu chip? si, no, no tiene saldo, ya sabe que encienda, tiene el teléfono de Sony Ericsson, hace un momento esta pantalla se ve a cuarteada, rota, mundo normal, ahí está en el teléfono, llamadas, ahora viene la información de contactos, Julieta, Edwin, asterisco, ese está el celular, ¿no? 333, llamadas, lo del display, ya el display ya quedó, eso era nuestro objetivo, ahora hay que ver otros detalles, porque fue la caída, fue fuerte, entonces pues, por lo menos, ahorita, que se lleva para comunicarse, ya, si quieren, después vemos lo de la tarjeta, de la memoria, lo de la cámara, y todo lo demás, pero, otro teléfono reparado, gracias a nuestro compañero Iván, que nos trajo el teléfono, ¿sí? ahí, a él, y que sigan llegando más, y ojalá les demos solución, no todos quedan, no todos quedan, pero este es otro de nuestra colección de celulares, un saludo a la cámara de allá, y síguenos, ¿eh? acá estaremos sin Youtube, sin Youtube, próximo teléfono celular que traiga, lo descomponemos acá, ahí.